Estás en mí Como el rocío que desciende en la mañana Como el agua que refresca mi alma Estás en mí Estás en mí Estás en mí Eres el pan de vida Para mi hambre Eres la luz que alumbra mi camino Estás en mí Estás en mí Estás en mí Como fiel amigo Él no ha de dejarme Que siempre estará para ayudarme Estás en mí Estás en mí Estás en mí Como fiel amigo que no ha de dejarme Que siempre estará para ayudarme Estás en mí 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 Como el rocío que desciende en la mañana Es la solena Côngó el rocío que desigualdía en la mañana Como el agua que refresca mi alma Estoy muy honrado Estás en mí Estás en mí Estás en mí Estás en mí Eres la luz que alumbra mi camino Estás en mí Estás en mí Estás en mí Como fiel amigo Él no ha de dejarme Que siempre estará para ayudarme Estás en mí Estás en mí Estás en mí Como fiel amigo Que no ha de dejarme Que siempre estarás para ayudarme Estás en mí 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 Estás en mí